Buen día, me da gusto saludarlos desde casa, esperando que todos en cada uno de sus hogares se encuentren perfectamente bien. Soy la licenciada Priscila Marín Chávez, titular de la Jefatura de Patrocinio de Juicios de la Subdirección Jurídica de DIF Naucalpan. Nuestro objetivo primordial siempre será la unión y la integración de la familia. Dentro de los procedimientos que llevamos a cabo en la Jefatura de Patrocinio de Juicios se encuentra la conciliación como un medio alterno de solución de conflictos. Las partes involucradas en un conflicto en materia familiar acceden de manera voluntaria a dialogar y resolver su problemática a través de la conciliación, donde interviene un tercero llamado conciliador, que será en este caso uno de los siete abogados que conforman la Jefatura de Patrocinio de Juicios, especializados en materia familiar y que cuentan con las herramientas y medios necesarios para conducir y guiar a las partes a la construcción de acuerdos, logrando así una comunicación asertiva y una escucha activa. Estos acuerdos a los que se llegan las partes se verán plasmados en un documento llamado convenio. Quédate en casa, DIF Naucalpan trabaja para ti y sigue las recomendaciones de las autoridades.